Más bien, pero hace falta un poco más. A ver, ¿en serio? ¿en serio metemos aquí esta charla motivacional? Tres semanas aprendiéndomela, con gente ayudándome en la dicción. Y eso es todo lo que queréis que se os escuche. Eso es todo lo que hay aquí. Vamos a hacerlo bien, de verdad. Nos tienen que oír desde Nerlín, desde Suecia, e incluso desde Getafe. ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!